Deformo el odio de esta mente ciega Si por mi fuera no abriría jamás la puerta Estuve cansado, mi dolor se repite El pasado mi soga Ya no quiero que me asfixie Atrapado en la ignorancia A llamar la atención Ahora perdí la noción de una amistad verdadera Fui feliz, quien sabe Tal vez hubo momentos Donde me sientía vivo Lleno de buenos recuerdos El soñarse me hizo caro Ante un mundo de serpientes Camina entre sus nidos Me clavaron sus dientes No volví a confiar Solo era un chico solitario Escribiendo magia Joder, vivir sale caro Me resté los años Pocos fueron los soñados Y ahora escribo demasiado A ti que te importa Transformé mi persona en el monstruo que ves Puta timidez El miedo abrió mi ventana Dieciséis años de guerra Quince batallas perdidas Esperan mucho de mí Yo no encuentro la salida Vagando sin rumbo Entre las sombras renazco Mice dueño de mis versos Y esclavo de lo que canto Somos un enigma En este mundo Ángel y demonio Dos polos opuestos Siendo uno Sumo la verdad Restando la mentira Lo divide el bien y el mal En la balanza de la vida Harto de la gente Acompañado de la almohada De la noche tan oscura Ni la inspiración me daba Sigo luchando No me quedo en el intento Escribo las vocales Y te juro que reviento Tú no estuviste Cuando ocupaba compañía Tú no estuviste Cuando lloraba de alegría Cuando perdí la fuerza Y perdí la fe Cuando no tenía dinero Ni pa' comprarme un café Ahora dime ¿Dónde estabas? Donde no tenía nadie Ni mi alma se alejaba Los reales se quedaron Los falsos se alejaron Una pata en el culo Los que me traicionaron Insatisfecho de todo Aunque suelo ser justo El rogar no es mi estilo Pero causaba disgustos Reclaman compañía Yo ayer la necesitaba Sufrieron por mi ausencia Pero nunca hicieron nada Trataban de encontrarme Pero nunca me buscaron Y cuando estaba a la vista Se quedaban parados Quieren atención Cuando ni en cuenta me toman Y cuando lo hagan Ya todo habrá cambiado Yo era de los que buscaba Agradarle a los demás Ahora me importa una mierda Si te quedas o te vas Me adaptaba a cualquier moda Con tal de encajar Y el ridículo era yo Siempre el que quedaba mal Viviendo de Arrepentimientos ajenos Si antes fui la cura Ahora es solo un veneno No me veas como un villano Que nunca es demasiado Y aunque caí del árbol Sigo estando bueno Si te molesto que te vaya bien Hago cosas de las cuales No debes creer Y quien verga te crees que eres Nadie al parecer Cierra los ojos y al abrirlos No me volverás a ver Ahora que haces aquí Solo me estoro así bien Pudiste haberlo hecho antes No era mi intención Hacerme el interesante Si te apoyo luego seré El repuesto sobrante El repuesto sobrante Seguro bien Seguro bien Gracias por ver el video